Y bueno, vamos a hablar de tu canción. ¿Cómo fue que la compusiste? Mirá, surgió a partir de un mensaje de un amigo, Daniel Di Paolo, que predicó sobre tres puntos, el oro, el incienso y la mirra, y predicó sobre eso. Entonces le digo, ¿no te parece ser una canción? Ah, dale, estaría bueno. Así que compuso la letra y cuando viene con la letra me dice, lo único, a mí me cuesta componer, me dice, así que lo hice con música, con un estilo litoralético. Llevémosle mirra para que calme todo su dolor. Bueno, ahí surgió y yo empecé a trabajar. Bueno, a mí me gusta mucho la proyección folclórica, que es la fusión de folclórica con otros géneros. Y surgió esta canción que tiene una rítmica de un chamamé lento, canción litoraleña. Muy sencilla, sí, tres corcheas, corchea negra, suavecito, sin chasquido, muy característico del litoral. Sí, la verdad que es una canción hermosa y a mí me cuesta a veces identificar el estribillo, porque tiene dos melodías muy separadas que a la vez se juntan y forman lo que se llama un codlibet. Son melodías con textos diferentes, pero que simultáneamente resultan logrando una técnica virtuosística. Y yo creo que es una oportunidad para formar un coro, ¿no? Con gente que por ahí no está preparada o que nunca cantó en coro, ¿no? Y aprenden estas dos melodías que nosotros hicimos cantar la primera a las mujeres, ¿no? Y la segunda a los varones. ¿Cómo es la de las mujeres? Vamos a adorarle el niño nacido, salvador del cielo, su estrella hemos vivido. ¿Y la de los varones? Pone la de los varones. Claro. Vamos a adorarle. Creo que, bueno, como te decía, es una oportunidad justo para el tiempo de Navidad de formar un coro con mujeres, varones, varones, niños, abuelos, abuelas. Es para comenzar un coro. Exacto. Y lo que está bueno es pensar en las canciones especiales. Cuando llega el tiempo de Navidad de Pascua, hay un bautismo, casamiento, no encontramos qué cantar, no encontramos qué obra de teatro, qué cantata. Y bueno, por ahí los animamos a que puedan componer, a que puedan escribir. Así que esperamos que sea de bendición y que sea de inspiración para que puedan hacer canciones y otro tipo de artes. Y sí, también la encontramos en el himnario Santo, Santo, Santo. Y la traducción en inglés, para poder hacerla, la hizo Greg Scher. Así que es hermoso para que el pueblo de Dios pueda cantar en el tiempo de Navidad.